Creo que es una forma más eficiente de iniciarse en este campo porque proporciona toda la información que está disponible en internet de forma condensada de manera que en relativamente pocas horas, que al final es un solo curso, se obtiene una base bastante sólida para seguir aprendiendo en el futuro porque es imposible mantener los conocimientos al día. Nosotros mismos los profesores tenemos que seguir aprendiendo. Pero sí que logra esa base a partir de la cual seguir construyendo en el futuro. Y además al proporcionar un título oficial al final del máster, pues es una forma de acreditar de cara a una carrera laboral los conocimientos. También quizá hay posibles alumnos que vienen de otros campos, como la medicina o economía, otros campos diferentes, que si bien no está a priori relacionado con el Big Data, sí que aparecen constantemente nuevas aplicaciones y de hecho es uno de los objetivos que se generaliza el uso de Big Data en otras profesiones.